Bien, ya estamos por aquí con Eribe Ríos para tu saludo Eribe a esta hora de la mañana Para todos nuestros amigos que ya están en sintonía en los mercados, centros comerciales, en los autos, combis En todo lugar, recuerden, satélite con humor hasta las 12 del mediodía ¡Él con sobrino! Bueno, así es, tratando de entretenerlos, distraerlos, desestresarlos, sí, esa es la palabra Tantos problemas que pueden haber en la casa, en el trabajo, en fin, nunca faltan Aparte de estar tensionados con tantas malas noticias, que sicariatos, que muertes, asesinatos, violaciones, en fin Hoy día, olvidémonos eso y distraigámonos un poquito Escuchamos la radio, nosotros estamos para entretenerlos, justamente dos horas de satélite con humor Aunque vamos a llevar la noticia, pero le ponemos su chispa, humor, mensaje también ¿Por qué no? Debemos de enviar, ser un programa productivo, en este caso distraerlos, pero también a la vez dar un mensaje para todos ustedes ¿Cómo estás este, mi querido Héctor Sobrino? ¿Cómo estás? ¡Hola, mi cocha! ¡Hola, mi cocha, Gabriel! Ya puedes poner mi tema de H&M, madre, que Dios te mande H&M, madre Ya, falta poco para... Vamos a poner, vamos a poner, te meto cuchillo, hermano ¿Qué cosa? Te mando la moto, hermano Ah, ya, muy bien Hoy te queremos agradecer a nuestros amigos y oficiales, que todos los días nos acompañan Ahí está la gente de Óptica Toledo, ¿eh? Ajá Claro, pues, hermano, se ve clarito todo, hermano Sí, están ellos en Avenida Perú del Trán, Manzana 33, lote 46, urbanización satélite de altura de la calle 11 De la calle 11, de la misma calle 11, en la misma Avenida Perú del Trán, a 25 metros, ahí está Óptica Toledo, que te ofrece también cristales ostálmicos, resina CR39, variados colores y medidas con protección UV, bifocales y lentes progresivos Gratis, la medida de la vista Hemos, este, también enviado saludos para todos nuestros amigos colectiveros, hermano Tengan cuidado porque es operativo en la cabaña, hermano No hayan volado, están los tombos Caramba Ponte cinturón, prende tu luz Y siempre hay que avisar, hermano Este, a veces estos andan sin la No sabes que en la carretera hay que tener una luz prendida, pues, hermano Sí, puede ser Tienes que ponerte tu cinturón Así es, claro Y entonces, si es que no tienes esas cosas, no salgas, pues, guárdate, hermano Porque si no, te vas a trabajar para los policías, pues, que ellos están recuperando la inversión O sea, que regresa la policía Caramba, hermano Caramba, pues, hermano Quiero saludar a mi amigo Miguel Castro, de la tienda F, que está escuchando a todo volumen aquí Estamos a la espalda de la tienda CF Estamos a la espalda de la tienda CF Acabo de hablar con mi amigo Ahorita lo llamo, espérate Miguel, ahí en línea, no me cuelgues, hermano Muy bien, llegamos a mí, repito, bajo el auspicio de la cuarta dosis Licorería a las 24 horas del día Bueno, resulta que ya desde hoy, porque apareció en el diario El Peruano La publicación del diario El Peruano Donde ya se da cuenta que la municipalidad de Lima oficializa la prohibición del servicio de limpiaparabrisas ¿Y qué cosa dice esta ordenanza? Bueno, la ordenanza entra en vigencia desde el jueves 20 mañana Y faculta a los 43 distritos de Lima Metropolitana Que regula, a regular las vías locales de sus jurisdicciones Las disposiciones necesarias para fiscalizar y actuar contra quienes realicen los servicios de limpiaparabrisas Así que la municipalidad de Lima publicó hoy miércoles la ordenanza Que prohíbe realizar servicios de limpiaparabrisas u otras partes de los vehículos en el área metropolitana Luego de que esta medida se aprobara en Consejo Municipal El último viernes 14 de abril con una iniciativa contra la inseguridad ciudadana Vamos a ver si tratamos de comunicarnos Porque siempre, muy amable, nos concede unos minutos para conversar con él Y nos referimos a Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima Es decir, porque, adelante, porque estás por ahí Aló Aló, aló, buenos días, buenos días, buenos días Aló, 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 alcalde, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días, señor Héctor Sobrino Buenos días, buenos días al respetable público del distrito de Ventanilla Ya salió publicado el día de hoy, entonces Ya salió en todos los diarios de la capital Tú sabes que tengo que mantener mi ciudad siempre ordenada Nada de atrevimiento porque es mi ciudad Es mi ciudad, entonces ya La quiere mucho La quiero mucho, entonces ya salió, ya por fin, está decretado No limpia para risas, no más, no va más ¿Ya? ¿Está bien, no? Sí, sí, son 43 distritos los que también van a tener que adecuarse a esta norma A esta ordenanza, mejor dicho, ¿no? 43 distritos de Lima Metropolitana Usted sabe todos los distritos que están ahí a mi favor, ¿no? Sí, 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 sí Y si no se cumple, están con las tanquetas, ¿ah? Con los militares Porque esto tiene que acabar Esto tiene que definitivamente acabar, la muerte, ¿no? Que te obliga a que tú tengas que pagar tú solo Eso, ya, tiene que acabar Porque a mí no me gusta, a mí no me gusta la muerte Yo soy por amor, una persona que tranquila, ya Que ha venido a hacer una Lima la primera potencia mundial Entonces, no más limpia para risas No más limpia llantas, que te dejo la llanta negrita Que te paso el trapo por la lata Tu trapo, métetelo al... ¿Ya? No juegas, no juegas Uy, sí Me ha atrevido usted, este... La verdad, la verdad, la verdad me cansa Me cansa porque... Sí, yo lo comprendo Después, si sigue más muerte, ¿quién tiene la culpa? Sí, pues El alcalde Que el alcalde no hace nada Que el alcalde no pone serenaje Entonces, ya no más Ya, ya No va más Esto limpia para risas, señores Muy bien Porque la gente, porque la gente quiere que ya pasó mis 100 días Entonces me pregunta ¿A ver qué ha hecho el gordito? No, ya ha hecho el porqui Tú sabes que yo en la municipalidad no he encontrado ni un mango Sí, yo sé Ni un peso Entonces, nada de nada Entonces, ¿cómo puedo realizar mis playas? Mis playas artificiales Entonces, necesito tranquilidad ¿Cuántas playas en realidad piensan ser? ¿Ah? ¿Cuántas playas piensan ser? Las que pueda Las que pueda Las que me alcance Las playas Los pueblos más necesitados Que necesiten sus playas Por favor, que me envíen solicitudes ¿Ya? La naval ya está anotada La naval está anotada Sí, ya Eso lo voy a ver Voy a tratar de ver con el cabezas de rodillas ¿No? Es de la municipalidad de Callao, ¿verdad? Voy a tratar de hablar con el señor ahí Ventanilla Y Ventanilla también con el señor ¿Cómo se llama? El alcalde Yo hizo más que eso Voy a tratar ¿Y qué tal está trabajando ese alcalde? Si no, le mando la tanqueta Porque todos los alcaldes tienen que trabajar Hacer desde su distrito La primera potencia Como yo, como Lima Que no jodan Vamos a la pausa musical Gracias alcalde de Lima Porque gracias ¿Qué es lo último que nos vas a decir? Eso todo, eso todo Eso todo, amigo Bueno, y la Fiscalía de Estados Unidos Solicita a Tribunal Rechazar argumento Rechazar este argumento de Toledo Que busca retrasar su extradición Y es que justamente Alejandro Toledo En este caso La Fiscalía General de Estados Unidos Solicitó al Tribunal del Noveno Circuito De la Corte de California Desestimar el último recurso Del ex presidente Alejandro Toledo Que busca retrasar su extradición Vamos a ver si podemos Vamos a intentar Señor, señor Héctor Sobrino ¿Qué tal? Good morning Good morning Su noticia es un refrito ¿Cómo que refrito? Todos los días repite lo mismo Pero es que usted Ya estoy cansado de su noticia Ya están dejando de ser mi amigo No, no, no Héctor Rutia Sobrino Usted no entiende que estoy enfermito ¿Enfermito de qué? Yo estoy enfermito aquí No puedo viajar porque Necesito un Necesito un remedio que me calme esta enfermedad ¿Qué remedio necesito usted? Un cervecetamol Un cervecetamol Un cervecetamol Un cervecetamol urgente Ahí está Esto es para aliviar mis dolores Mis males que me están Que me están acabando internamente Bueno, ya el Perú está que lo espera Ya hace rato Lo está haciendo larga también Señor Mis abogados Puede acogerse No puedo acogerme a un whisky No Puedo acogerme a un res A ver Una etiqueta azul Una etiqueta negra A la colaboración eficaz Gracias a la colaboración De la Cuarta Doble Claro que sí No hay ningún problema Usted sabe que yo no retorno A ese país de corruptos A ese país donde Ahorita se le viene el fenómeno del niño En mi estado Que estoy enfermito ¿Cómo voy a correr? Si hay huaycos La ola de calor me va a matar Mi piel no soporta Porque está acostumbrado A vivir aquí en Estados Unidos Caramba Yo me siento La justicia está con la espera Hace rato Hace rato ¿Acaso hay justicia en el Perú, señor? Hay justicia No sea mentiroso No mienta Por favor No soporto Las mentiras Carajo Bueno Ya bueno Vamos a esperarlo Nomás Este Ya se estará Dando el momento En cualquier instante Está pisando tierra Jamás 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 Voy a retornar A un país lleno de corrupción Donde hay una mujer presidenta Que es corrupta Donde me van a encerrar Con un chino corrupto Ladrón Y otro cholo mentiroso Jamás Voy a voy Estoy acostumbrado A otro level Discúlpenme a mi amigo Pero Estoy enfermito Bueno Ya Ya este Ya veremos pues Qué pasa en estos próximos días Veremos que lo que pasa No se olvide de mandarme La cuarta dosis Señor Héctor Por favor Ya saben La cuarta dosis Atención Es una licorería Que atiende Las 24 horas del día Queda en mi Perú Teléfono para delivery Al 90 28 32 4 16 Y los espera A espaldas De la compañía de bomberos De mi Perú En la manzana F6 Lote 7 Solo para despedirme Señora Escuchando Por favor Deja de estar hablando Tonterías Yo no voy a retornar Al Perú Nadie me va a juzgar Y para aclararle Yo no tengo problemas Con la cerveza ¿No? Ella es la que tiene conmigo Donde quiera que yo voy Siempre se encuentran ahí Oh Parece que no pueden vivir sin mí Y me siguen Su hielito con la mano Ja 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 Buena Bueno Estuvimos con Alejandro Toledo Quien dice que No va a volver al Perú Vamos a ver qué pasa En los próximos días Vamos a la pausa musical Retornamos 10 con 39 Un momento Héctor Sobrino Antes de la pausa Hay que recordar a la gente Que a partir de Ajá A partir del día lunes Ya Ah Las entradas estarán a los cines ¿Sabes a cuánto? ¿A cuánto va a estar? A 6 soles Las entradas para los cines 6 soles Esto es a nivel nacional Héctor Sobrino Para que vayas Con tu bicicleta Cualquier día O los jueves Nada más Mira a ver Siempre los jueves Siempre hay un precio bajo Para que la gente Para incentivar A que la gente Atención a los padres De familia A los jóvenes Que les gusta ir al cine Este lunes Ya Inicia la fiesta del cine 2023 Que promueve La Asociación Nacional De Salas de Cines Del Perú La Nasasi Y esto ofrece Entradas de 6 soles Incluso para estrenos Y toda la cartelera Ya El Super Mario Bros Soltera Casada Viva Divorciada Evil 10 Todas Todas las cadenas De cine en el país Esto va a ser Hasta el miércoles 26 de abril Los formatos regulares Tendrán esa oferta Y los especiales 3D 3D 4DX A mitad de precio Desde el viernes Vía web de cines Canal digital Y o presencial Pueden adquirir Sus entradas Héctor También te puede Comprar tus entradas Para el cine Te lo vende Pamela Cabanilla Ahí sí Ahí sí No Ahí se va Ya Con las entradas De Pamela Cabanilla Tú puedes Actor de esa película 3D Pamela Cabanilla Señor Usted sabe A quién se refiere La que La que te vende Entradas para Daddy Yankee Para todos los conciertos Sí pues Y te meto Otra primicia Porque estamos En Radio Lactosa Y Satélite Unidos De verdad ¿Qué será de Pamela Cabanilla? Ya no se dice nada Absolutamente nada Fue capturada Pero ahí quedó No sabemos No está todavía Aquí en Perú ¿No? Ya suelta La Pamela Cabanilla Que voy a subir Tranquila Es sobrina Claro Es sobrina Pues hoy Verbe Dice que El 28 de abril Ya comienza El feriado Hermano 28 de abril Día no laborable Caramba O sea Ese día No venimos a la radio El viernes 28 ¿No? El viernes 28 De abril Fue declarado Por el gobierno Como día No laborable Esto es solo para trabajadores De servicio De centro público ¿Ya? Por lo que el feriado largo Se extenderá Desde ese día Hasta el lunes Primero de mayo Que es el día Del trabajador Seguro que con el pretexto De incentivar El turismo interno No, no puede ser Para la reactivación De la economía En el marco Internacional Los trabajadores El único Que tiene Cantidad de días No laborables Creo que Llegamos al primer lugar ¿No? No sea hermano No te dañe Fernando ¿Ah? ¿Por qué? Porque él tiene también Días no laborables Por todo el año Creo Bueno Las horas que no se laboren Serán compensables ¿Ya? Ya Respecto al sector privado Podrán acogerse Con un acuerdo previo Entre el empleador Y los trabajadores Pues esto no Sabemos A purr A purr ¿Cuándo vas a poner mi tema? Madre Para mayo Para mayo Para mayo Ahora sí Vamos a la salsa Vamos a la música Pausa musical Retornamos 10 con 42 Bien Ya estamos por aquí Nuevamente en cabina El divertido Hector Solvino Para alegrarles La mañana De alguna forma Bueno Y vamos Con notas deportivas Justamente Nuestro compatriota Luis Advíncula Fue clave En la victoria Por el 2 a 1 De Boca Junior Sobre el Deportivo Pereira Por la Copa Libertadores El lateral peruano Marcó un golazo A los 88 minutos De juego Y para ello Vamos a Llamar Amigos de la patria deportiva ¿Cómo estamos? Hector Solvino La hora es la hora No vale parpadear ¡Gol! ¡Gol! Gol de Rapicar Amigos de la patria deportiva Ya lo sabe El grupo Rapicar Trámites para licencias De conducir Examen médico Revalidación Recategorización Papeletas Embargos Los especialistas En derecho administrativo De tránsito y transporte Con el soporte jurídico Al grupo Rapicar Let's Car Arula la inversión De tránsito M1 M2 M3 M4 Y recupera tu licencia De conducir ¡Gol! Ya lo sabes Héctor Los amigos del Let's Car Pueden escribir al WhatsApp 927 29 56 51 Para anular Tus papeletas La M1 M2 M3 M4 Héctor Háblame carajo Yo tengo bicicleta No nales esas papeletas No sé de qué estás hablando Saludo para el amigo Del grifo de Red Sol Que ayer le echó Medio tanque Gasolina Aére y Berrios Él le dijo Dame 10 soles Y le dije No Y ahora Que Dios se lo pague Lo cierto es que Ayer Héctor Sobrino El moreno El hombre de tres brazos Al víncula Anotó golazo Y Boca ganó En la copa ¿No? Y a pesar que este Al víncula Era muy criticado Ya su compañero Si te das cuenta Ni fueron a abrazarlo No Nadie fue a sala De repente De repente chocaban Con la otra pierna No sé por qué Le tiene miedo A negro a víncula Lo cierto es que Nadie fue a abrazarlo Nadie fue a felicitarlo Así que es triste Que es triste Me tiene un gol Y que nadie te salude Ni te felicite No, el que tiene No, el que tiene una tristeza Es a víncula ¿Por qué? Porque tiene un penón Bueno, lo cierto es que A víncula lo criticaron Y respondió En la cancha Luis A víncula Marcó un golazo Con Boca Juniors A los 89 minutos En la remontada A los 88 pues Ajá, sí, sí Mira, lo está adelantando En la remontada El 2-1 Sobre el Deportivo Pereira En el grupo F De la Copa Libertadores El cuadro colombiano Adelantó con Con Jimmer Esteban A los 76 Pero el rayo Empujó a los Eneises Que terminaron Volteando con tanto De Alan Varela A los 99 La visita Sufrió la expulsión De Michael Medina A los 91 Pero Boca lidera Su serie Con 4 puntos En 2 fechas Bien por A víncula Que realmente Reapareció En Boca Juniors Con un golazo Cuando le preguntaron A víncula ¿Qué pasó? No sé Me equivoqué Me salió De chiripa Hijo le Bueno, lo cierto Ganó el Boca Juniors Bien por A víncula Bien por el Boca Y hoy También juega El Club de Tus Amores Héctor Cedrino El Sporting Cristal Que su partió Muy difícil Ah, no la tiene fácil Sí, pues Realmente Hoy Se enfrenta Al River Plate Y debe sumar Para no complicarse La Copa, ¿no? Hoy No se hace Turismo Por el obelisco Por las calles corrientes Allá en Buenos Aires Argentina Hoy a las 7 de la noche Es importante sumar En Argentina Y Sporting Cristal Lo sabe, ¿no? Lo espera River Plate Y 80 mil personas En su remozado Está ahí un monumental Será duro Pero no imposible En este grupo De la Copa Libertadores Los Celestes Arrancaron tropezando En casa 3-1 ante Fulminense Como recordar Ese partido Que lloraste, Héctor Y hay que recuperar En el envión El problema Que es el momento Pulítico del equipo De Thiago Nunes No es el mejor Ya que arriba Con tres partidos Sin ganar Y además Recibiendo goles En cinco de sus últimos Siete cotejos A favor Los de la Florida Tendrán el vértigo De Justin Alarcón Y Alejandro Hover Quienes intentarán Dañar la defensa Millonaria Que es algo lenta Y aprovechar el buen momento Del atacante Joao Grimaldo Que viene de anotar Al flu Los Celestes Reconocieron ayer Por la tarde monumental Y quedaron listos Para medirse Ante un River Que también perdió En su debut Copero con un 3-1 En casa Con el Estronje Los locales lideran El torneo argentino Y tienen una sola duda Colocar al volante José Paradela O arrancar Con el delantero Salomón Rondón Que acompañaría Al otro nueve Lucas Beltrán Lo cierto es que Hoy Un partido difícil Contra el River Play Allá en Buenos Aires Argentina Así es ¿No? Y aparecer este El todo Los jugadores El Sporting Cristal Se están encomendando Al señor de los milagros Bien Ojalá que le vaya bien A los muchachos Son las discos 53 Lalo No ha venido para nada Lalo Aquí estoy Chucharita Linda ¿Qué tal? No te he visto No te he visto Linda mañana Disculpa Te voy a decir Algunos datos Algunos datos Rámida me da unos dos Atención Atención Chucharita Cristal Perdió Los tres partidos Que juega en cancha De River Play Chucharita Atención a los apostadores Esos viciosos Que van a la casa de apuestas Le voy dando unos datos Cristal Perdió Los tres partidos Que juega en cancha De River Play Chucharita Atención Los celestes Suman 27 años Sin derrotar Los millonarios Sin derrotar Los millonarios 27 años Chucharita La última El último datazo A ver el último datazo Cristal sacó un empate Y una derrota En sus dos presentaciones De visita En esta libertad Dora Chucharita Ya Vuelve tú Así es Chucharita Sabemos cómo son los partidos De copa Y ya logramos un empate Hace poco Contra Rocán Dijo Jesús Preté el volante Del Cristal Chucharita ¿Cómo sale? Atención Primicia calentita Héctor Sobrino Un chistecito Atención ¿Cómo forma El Sporting Cristal Chucharita? A ver ¿Cómo va a conformar? Atención Cristal sale con el arco Consolís Lora Chávez Lajola Castillo Preté Alarcón Joven Grimaldo Y Brenner El árbitro Del encuentro Será John Ospina De Colombia Chucharita ¿Y cómo sale El equipo de River Plate? A nadie le interesa A nadie le interesa Chucharita Porque no le decimos Véanlo por la noche Ahí se van a enterar Chucharita ¿Cómo sale? Nada menos que El equipo Del River Plate Chucharita Uy Lalo Atención Atención Chucharita Llaman al 911 El 911 Contesta Sí Dígame señor Mi esposa Estaba cocinando Y se cayó Se cayó ¿Cuál es la emergencia? ¿Cuál es la emergencia? Apure hable ¿A qué hora quito el arroz Para que no se pegue Chucharita? Muy bien Lalo La última Charita La última Dice un niño Le dice Mamá Mamá Mi papá Mi papá Se quiere aventar Por el balcón Del cuarto piso Anda Corre Y dile a tu papá Que le he puesto cacho No a la chucharita Buena Bien Ya estamos por aquí Oliver Ríos Héctor Sobrino De satélite Hasta las 12 Satélite con humor 11 con 8 minutos Estamos en vídeo En directo Por supuesto Ya saben que De lunes a sábado De 10 a 12 Satélite con humor Pequeños demonios Ya saben que La cuarta dosis Te venden los mejores Tragos, licores Piqueos Tu hielito Allá en La ciudad de mi Perú La cuarta dosis Y ahora que se viene El feriado largo Ya lo sabes Pide tu trago Con anticipación Te lo llevan Directamente A la puerta De tu casa Un saludo Para nuestro amigo Raúl Y para sus hijas Que lo acompañan Ya saben Si quieres ir a pasar A un lugar agradable También en la cuarta dosis Se tienen un pequeño ambiente Así es Porque todo es de ambiente El teléfono para delivery Es el 90 28 32 416 La cuarta dosis Queda exactamente En la manzana F6 Lote 7 En mi Perú La atención De lunes a domingo Las 24 7 Tu sabes como se llama La esposa del huevo La esposa del huevo Como se llama Se llama clara de huevo Clara de huevo Pequeño demonio Que es que este tan tierno Tremendo Bien Este Vamos a A esta hora Vamos a recordarles A nuestros amigos Que Clínica Oquendo Lo sabe el doctor Javier Flores Te espera frente A la empresa Metalpar Ya Ahí está Clínica Oquendo Es un edificio 6 pisos Que cuenta Con salas de cirugía 2 Salas de cirugía Y también cuenta Con su grupo Electrógeno Ya Por si se va la luz Ni lo vas a sentir Tienen para Alumbrar todo Oquendo Inclusive Con su tremendo Grupo electrógeno Clínica Oquendo Los números 1 En cirugías Frente a la empresa Metalpar Y a donde nos vamos a comer Un rico ceviche Héctor A cevichería La cabaña De Pamela Ruiz Y hermanos Ya saben Que los esperen Avenida Huanoco Manzana N1 Prima Lote 12 Mi Perú La cabaña Cevichería Pasión de sabores Ya saben Cual es la promoción La promoción Si está de cumpleaños Hermano Te regalan Tu leche tigra Si está de cumpleaños Yo presenta tu DNI A PRRRRRR Y te dice Estoy de cumpleaños Y te van así A mi que A ti te toca Tu regalo Te dicen Al toque Nomás hermano Hoy tu sabes Que están promoviendo El turismo En las regiones del sur Mi querido amigo Héctor La nueva campaña Llévame al sur Presentada Por Perú Por su hermano Promueve viajar A Chapurí Marequipa Yacucho Cusco Madre de Dios Moque, Guapuno Y Tacna Para disfrutar De tus atractivos ¿No? O sea Ahora che La gente ¿Cómo se llama? Están promoviendo Pues con esta reactivación De las empresas Hermano El turismo El turismo Pues para ir a Arequipa O pues la gente De Arequipa Un saludo Para mis amigos De Arequipa ¿Tú sabes cuál es lo mejor? Lo más bonito Que tiene Arequipa ¿Qué es lo más bonito Que tiene Arequipa? Sus letreros Que dicen Hacia Lima No, porque dicen Que los de Arequipa Tienen una fama Que son este Meo terco ¿No? Meo así Meo rebelde ¿No? Ya Si Entonces No tanto eso Pero Bueno, es la fama Que tienen Pues habla Pues oye Este Es un terco Como que Arequipa Es distinto A todas las regiones A todos los lugares Del Perú Como que es lo máximo Algo así ¿No? Claro Por ejemplo Dice que El alcalde de Arequipa Dice que Dice que Mandó a matar A todos ¿Cómo decimos? A todos los gatos ¿A todos los gatos? Todos los gatos Mandó a matar Porque dice Que todos los gatos Se metían Hacían mucha huella En el techo Cuando hacían El delicioso Los gatos Cuando los gatos Hacían del delicioso Gritan Comienzan a corretear Entonces El alcalde Como se mató Todos los gatos Ya Y todos los gatos Comenzaron a salir Se pasaron la voz Y todos los gatos Mía 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 Con el alcalde Mía 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 Nos van a matar Mía 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 A cortar pipení Mía 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 Todos los gatos Se pasaron la voz Mía 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 Vamos mía 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 Agarro cosas y mía 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 Y todos Se unieron Toda la mancha De gatos Ya Porque había Una asociación De gatos De Arequipa Ya Nos vamos Nos vamos ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a Lima Y a Lima Estaban saliendo Por Lima Y en eso Estaba entrando Un perro Un perro Estaba entrando Y el perro También comienza a correr Hacia Lima También Y le he dicho Compadre ¿A dónde vas tú? Si tú eres un perro Al entender Toco jugo Porque soy un perro Bien A esta hora Vamos a O tú sabes que ¿Qué? Tú sabes que vamos a hablar Con el maestro De la salsa Hermano Porque él me conoce A quién te refieres A ver Por el fondo Familia Ay, ay, ay Ahí está con nosotros Aquí estoy Lo recordamos siempre Maestra vida Sánama Luis Delgado Aparicio Aporta Que está en el cielo Pero Familia A comunicarse con nosotros Familia Un saludo Para la gente de Angón Que está escuchando Bueno Doctor Aparicio Quisiéramos Su Su comentario Acerca de lo que está pasando Actualmente en el Congreso Usted sabe Esta congresista María Cordero Yontoy Este escándalo De haber mochado Los sueldos Usted que ha sido Congresista ¿Qué opinión le merece? Sinceramente A ver Cuéntame Es una cosa Bien fea ¿Cómo puede ser Que estén Maltratando A los trabajadores? Es una cosa Que no cabe En su época No había este tipo De mochazueldo ¿No? Efectivamente No había Todo el mundo Recibía su sueldo A Y la verdad Se iban contentos A su casa Encima que ganan Un sueldazo En el Congreso ¿Cómo le vas a mochar El sueldo? Es una cosa Monstruosa Vamos a poner un temita A ver Usted es la historia La enciclopedia En ese entonces Conocía el programa De la salsa Siempre lo recordaremos A por El gran maestro De la salsa Luis Delgado Aparicio Porta Sarabá Así es Allá Te voy a desarnar Por la esquina Del viejo barrio Lo vi pasar Con el tumbado Que tienen los guapos Al caminar Esta es la letra Sí, sí, sí De una canción Ajá Que se llama Pedro Navaja Ya Este es del álbum Siembra Ah, ya, ya Artista Rubén Blanes Y Willy Colón Bien, bien, bien Fecha de lanzamiento En el año 1978 Familia Muy bien maestro Gracias por Culturizarnos Pero tú sabes Quién fue Pedro Navaja En la vida real No, cuéntame Bueno, fue un asaltante Famoso Escapista Ya Quien a sus 22 años Ya había sido Capturado 5 veces Por la policía Panameño Panameño Ah, esta era una situación Que abrogonzaba Las autoridades Porque suponía Una gran inectitud Ante el ladrón Ya, ya Ya Este fue en el año 1702 1724 Existió este personaje Claro Este existió Ah Cómo murió Pedro Navaja Ah De un Ahí dice la letra De un disparo De un disparo De un disparo De los borros que tenía Josefina Ahí, ahí, ahí Ah, y ambos acá Entendidos en la acera En el cruce de las calles A y B Esto es En Bitbop Vlade señala que los cuerpos Están en las inmediaciones De un barrio del bajo Manhattan Esto fue En Manhattan No fue en Panamá Ah, en Manhattan Esto fue en Estados Unidos Claro, tiene razón Tiene razón Así es ¿Y quién fue Josefina Wilson? La mujer que mató a A Pedro Navaja Con un puñal Claro O con un disparo fue El personaje femenino De la canción Pedro Navaja Es el punto de partir De la historia de María Ya Con quien la cantante Siente una conexión Me llamo María Y es uno de los nombres Más comunes En Latinoamérica Josefina Wilson Wilson, ya Así es Apuntó Apretó un puño Dentro de la van Dice Así es El compositor De la canción Pedro Navaja Rubén Blades Y Willy Colón ¿Y quién es el que dice Al final Dos cuerpos fueron Encontrados Esta madrugada ¿No? Algo así Eso fue Nada menos que Daniel Fernando Que se dio el lunes De un tono borracho Fue el borracho Borracho Once Diecisiete minutos Estamos en Satélite con humor Heriber Ríos Héctor Sobrino Ahí estábamos Recordando al maestro Sarabá El maestro Luis Delgado Aparicio Porta Bueno el maestro Aparicio Aparicio Porta Fue uno Bravo Bravo Él sí me conoce Hermano ¿Cuándo vas a poner Mi tema? Madre Madre Señor te ven Ya falta un poquito Para mayo El mes de mayo El mes de mamá Ahí vamos a poner tu canción ¿Ya? ¿Por qué vas a esperar A este hermano Hasta mayo ¿Por qué? Hermano ¿Por qué eres así hermano? ¿Por qué? Hable con el programador ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es el programador Señor? Para conversar Pues porque ¿Quién es? ¿El programador Daniel Fernando? Daniel Fernando Paz Daniel Fernando Me suena hermano ¿Te suena? Me suena Me suena Esta canción ¿A qué te suena? A ver Ya se fue Me suena A Josme y Toledo Hermano La chica plástico Ah ya La chica terremoto ¿Por qué terremoto? La chica terremoto Porque Cada vez que se mueve Destruye un hogar Bueno Vamos a la pausa musical Retornamos Ya estamos por aquí Nuevamente Vamos para el mambo Ya se inician Los trabajos De la línea 2 Del metro Ajá Del ministerio De transportes Y comunicaciones Paola Las Artes Sostuvo que Su cartera Encargó A la autoridad De transporte urbano Para Limi Callao A tú Que gestione La compra De tarjeta Para que este año Inicie las operaciones Referido Tramo Se va a cerrar La fose Héctor Sobrino La fose La fose Con parte De gambeta A partir del 15 De mayo Es el dolor De cabeza Que van a tener Los autos Los medios De transporte Público Que también Usan estas arterias Estas avenidas Principales Se va a unir Rápido ya Lo que es Callao Con Lima Si pues Pero va a tomar Este tipo De prevenciones De desvíos Para que se puedan Hacer los trabajos En dicha Esto a partir Del 15 de Mayo Atención Es el tráfico Que se viene El 15 de mayo Y se dice Que también En el Callao Esto de lo que Se viene Nada menos Que el transporte Temprano Que hay el El tráfico En el pesquero Se van Se van los camiones A Huacho Están armando Para ir un puerto En Huacho Para que ya Más o menos Esté liberada La Néstor Gambeta ¿Será cierto eso? Como diría Cristina Si pues Bueno Ojalá pues hermano Que se solucione En el tramo De la Gambeta Porque en realidad Están muy fuera La cosa ¿Cuánto te ha demorado Para venir a Ventanilla A Melcochita? No Yo me quedo en la cara De mi compadre Muchilaño Yo no regreso a mi casa Ahí está bien Ahí estamos con Michelaño Hacemos una dupla De feos Ahí hermano Porque en el hecho Me compadre Michelaño Como ya ahora Se titulado ¿Cómo se llama? Comunicador Comunicador Pero no habla nada Tú sabes Aparte Comunicador Es feo Ya pues yo le he dicho Ya pueden ser feos Pero si eres inteligente Buena gente Honesto Y respetuoso Seguirá siendo feo Hermano Porque una cosa No tiene que ver Con la otra Saluda para sus amigos Que conforman El grupo ¿Cómo se llama? Los Blanquites Son los Blanquites Ya Mándale un saludo Un saludo Para los Blanquites Todos son feos Son los Blanquites Así que un saludo Para los Blanquites Así se llama su grupo Así se llama su grupo Para los Blanquites ¿Por qué será? Pues hermano ¿Por qué? No Así pues Así pues Así Por ejemplo Dice que Cómo cambian las cosas De niño era El más feíto De la escuela Ya Pero acá Como es la vida Ahora es el más feíto Del trabajo Ok Un saludo Para mis amigos Ya lo saben Tienen problemas Con la licencia De conducir Con la papeleta CM1 M2 M3 M4 No sé bien Del grupo Lescar Ahí están nuestros amigos Del grupo Rapicar ¿Ah? A estos te asesoran Pues el grupo Lescar Ya lo saben Ahí ¿Cómo se llama? Te habilitan Tu licencia De conducir Si de repente Te han cancelado Buscan nuestros amigos De Rapicar Pregúnten por el señor Maka Rapicar Muy bien ¿O sabes qué cosa Dice que en el Perú Ya se viene el festival Donde habrá mazamorra Morada Arroz con leche Frijos colados Sanguito Y dulce Camote ¿De qué festival Estás hablando? Ah ¿Dónde debe ser? ¿Cuándo? Y sabe cuál es el dulce Más rico ¿Cuál? El picarón Esa es la estrella De los dulces Ah, el picarón Con su miel Que rico Claro hermano Mira La deliciosa gastronomía Pero bueno Ha llegado también De sus potres Y además Sus fiestas Cada cuarto Sábado De abril Con el día Del dulce Proguano ¿Cuándo es el día? Nada El cuarto Ya llegamos al cuarto ¿No? El cuarto El cuarto Cuarto sábado De abril Ya Se celebra El día dulce Proguano El 22 La celebración Se extenderá Desde este viernes Hasta el domingo Ay Para que todos Disfruten Prueban Antojitos O postres Que mamá O la abuelita Les prepara Cuando eran niños Claro Los tradicionales La mazamorra morada La Este ¿Cómo se llama? El El arroz con leche La mazamorra morada El arroz con leche El frijol colado El sanguito Y el dulce El camote Claro Bueno Este festival Del dulce Proguano Se va a realizar En el pasaje Porta De Miraflores Con apoyo De la comuna Y de Aspán Perú tiene Pecarones Incluso con zanahorias Y beterraga Hermano Arroz con leche Arroz zambito Mazamorra morada Arroz zambito Que rico Mazamorra morada De calabaza De membrillo Frajol colado Sanguito dulce De camote De nipo Teja Pecana Supiro limeño Ya no sigue Que rico Ya no sigue Ya El coche Esto va a ser Nada menos Que en el pasaje Porta De Miraflores Hermano De Miraflores Lo malo que va a ser Es lejos La gente que tiene Su unidad móvil Poco de 10 La tele te llega A todas partes También Ah claro Es importante Hermano Un rapicar Llego rápido Un rapicar Hermano Que tu viajas En Rapicana Y cualquier cosa Que se te olvide Y te lo entregan Al toque Caramba Me sorprende Saludo para todos Los rapicanos Colectiveros Que van a todos lados Hacen taxi Colectivo Aeroporto Poche La Marina Dos de mayo Poco parito Dice Para Así Comunicando Te puedo Mi querido Héctor Dice Que el precio De podio Va a bajar Va a bajar Si En una de las 12 En una de las 12 semanas Esto lo anunció El viceministro De Desarrollo De la Universidad Cristian Barrantes Dice que Esto puede ocurrir En dos semanas Sin embargo Los comerciantes De mercado Ya Todavía está Un poquito Un poquito Moleto Porque El kilo Está a 12 soles Y todavía Mañana va a subir 50 céntimos más Claro Entonces ¿Por qué hacen Ese anuncio De que va a bajar? Son en meses En base a que Manifiestan Esa Eso es lo que ha dicho El ministro De Desarrollo De Agricultura ¿Por qué no hablamos Con un pollilólogo? Ah ¿Un pollilólogo? Un pollilólogo Dice que mañana Va a subir 50 céntimos Por la fecha Del día La madre Los precios Se aumentarán Siempre Dice Una vendedora ¿No? Lo cierto es que También Va a aumentar El calor En Lima Desde el domingo Porque ayer Yo ya por ejemplo Amaneció fresco Fresco Ya le bajaste Un punto A tu ventilador Ya a la velocidad Por fin Tu ventilador Está descansando Ya no suena Lo cierto es que El calor en Lima Volverá a intensificarse Desde este fin de semana Así lo dijo La meteoróloga Bremilda Sutilzal del Servicio Nacional de Metrología Y de la Geo Perú Cename Que son mentirosos Pero bueno Explicó que La anticipación De la adicción Del Pacífico Sur El cual generó Un poco de frescura En la costa central Se empieza a debilitar Así es Su disminución Será más notoria Desde este domingo Para luego volver A fines de abril Dice Este día Se espera Temperaturas mínimas Nocturnas De 22 a 24 grados Sentidos En la capital Y de máxima Lima Esto tendría Entre 28 y 30 grados Con valores más altos Durante el fin de semana Melcocha Sí Mira Desde ya hace Más o menos Dos horas Tres horas 26 grados Se está manteniendo La temperatura No aumentó Pero sí La sensación térmica Es de 28 grados Sentidos Nosotros no sentimos Porque estamos Con aire acondicionado Aquí en la cabina Ah eso sí Una vez que salimos De aquí Está tremendo calor Bueno hermano Tienen que Cuando viajen En su vehículo También Por favor ¿Cómo se llama? Abre la ventana Pues hermano Vamos a la pausa musical Vamos pues hermano Por mi canción Madre Madre ¿Vas a poner o no? Para mayo Ándale Qué lindo Causacho Perú Creemos agradecer Nuestros amigos De Octica Toledo Por los hermosos lentes Que nos ha enviado Ellos te hacen La medida de la vista Compotarizada Qué lindo Y dónde está Ubicado En la calle 11 Ahí está Octica Toledo Así es En la misma avenida Pero letra La atención De lunes a sábado De 9 a 6 de la tarde Ya saben El más rico Pollo a la brasa ¿Dónde lo puedes comer? En Mi Perú Exactamente Frente a la municipalidad De Mi Perú Ahí está De Leiton Pollos y Parrillas Y el mejor ceviche ¿Dónde? Ya no ya Cevichería La Cabaña En avenida Huánuco Manzana N1 Prima Lote 12 Mi Perú La Cabaña Cevichería Pasión de Sabores De Pamela Ruiz Y hermanos Bueno y ahora Si vamos con un poco De chismecetus Mi querido Héctor A ver Chismea Bueno La periodista Carla Carla Tello Se solidarizó Con Verónica Lenares Tras enterarse De que anunció De que denunció A su acosadora El huisto Manrique Canales Y pidió a las autoridades Que le den importancia A la salud mental Además Recordó Algunos episodios Similares Que vivió A inicio De su carrera De periodista Carla Verónica Lenares Contó que venía Siendo acosada Por un sujeto A quien ya denunció Ante las autoridades Si Y es muy importante Hacer un pedido A las autoridades Para que vean El tema De la salud mental Dejar que estas personas Sea inimputables Y reciban El tratamiento Necesario En los diferentes Hospitales mentales Del país Lo cierto Que la Carla Verónica Lenares Bueno Ahí ha sido Nada menos Acosada Ha sido perseguida Hasta la puerta De su casa Y lo ha hecho Público Entonces Muchos amigos Del canal De la televisión La están apoyando ¿No? Claro ¿Tú qué opinas Héctor Sobreno? No está bien ¿Alguna vez Están acosados? No Está bien Ese apoyo Solidario De sus compañeros De esta periodista Que le ocurrió Con todo lo que le pasó Rumbo a su casa 11 con 38 ¿Qué más tiene Chola Chabuca? Bueno También queremos decirle Que la Melissa Paredes Afirma Que si la llaman Para reemplazar A Brunel Orna No tendría Ningún problema En volver a América Hoy Dice que ella No está peleada Con ni la Ethel Ni la Janet Claramente Melissa Paredes Se ha solidarizado Por el mal momento Que salud Que atraviesa La Brunel Orna ¿No? Ya que está embarazada Y señaló Que no tendría Ningún problema De reemplazarla En la conducción De América Hoy Además aclaró Que no guarda Rencor Con Ethel Pozo Ni Janet Barbosa Quienes la cuestionaron Y criticaron Por su relación Amorosa Con el Anthony Aranda Melissa Brunel Dijo que Da un paso Al costado De América Hoy Por temas de salud Si te llama Regresarías al programa Preguntaron Ella dijo Encantada De volver A la pantalla Chica Sería lento No tiene problema Con nadie Y quiere regresar A la televisión La Melissa Paredes Ok Bueno ¿Qué más tienes? ¿Tienes algún dato Por ahí más? Bueno La Tú sabes que El JB le hizo Un sketch Nada menos que Al marido De la Keiko ¿No? Ah A Marvito A Marvito Ya Fue como invitado Y le gustaría Quedarse en el programa De JB Quiere volverse cómico El Marvito Ay, ay, ay Y con esos brazos Que ha sacado Con esos brazos Que ha sacado Ahora, ¿no? Claro Imagínate que Si el Marvito Se ha puesto bien ¿No? Se ha arreglado Sin estar con Keiko Sí Imagínate Los peruanos Y se va a Keiko ¿Cómo nos pondríamos? Sí Así que Oye Acá estamos Con la Chola Sí Oye tú sabes que La Yosmén y Toledo Pues siguen hablando La Yosmén y Toledo ¿No? De terremoto, ¿no? Sí ¿Por qué terremoto? Sí, terremoto Pues porque cada vez Que se mueve Destruye un hogar La Yosmén y Toledo Ya sabes que Ha utilizado Sus redes sociales Para pronunciarse Luego de ser captada Nuevamente Besándose Con el Con el Pajaro Lortado Con ese Que no respeta A las mujeres ¿Ah? Y que la esposa De mencionada Deportista Rosa Fuente Mostrara en el programa Ahora él te ve la firma Unos mensajes amenazantes Caramba Que le envió El padre De sus hijos Ya No hables De lo que no sepas No te metas En lo que no te importa Y no juzgues Lo que no viviste Esto le dijo Pues nada menos Que a la Yosmén En el Instagram ¿Ah? Caramba Y luego publicó Hay gente que tiene auto Pero no tiene dirección Así con indirecto Le ha puesto Hay gente que tiene auto Pero no tiene dirección Hay gente que tiene casa Pero no tiene hogar Hay gente que tiene hijos Pero no tiene familia Hay gente que tiene bolsillos llenos Pero corazones vacíos Caramba Hay gente que está rodeada de gente Pero vive en soledad Así le dijo Así hablaba De la Yosmén Y toleo Cabe indicar Que la abogada Rosa Fuentes Claro De su maeta Anunció Que el palabra Hortado No tiene intenciones De conciliar Con su representada Por lo cual Su abogada esposa Lo denunciará Por violencia psicológica Y pensión de alimento Para su pequeño Claro Ha dicho Vamos a demandarlo Por muchísimas causales Divorcios Que ya está en curso Alimento Porque tiene que darlo No se va a sustraer Su responsabilidad Que no se va A sustraer Su responsabilidad Lo último Por violencia psicológica Y una violencia económica Así lo que ha dicho Cuesta Nada menos que la abogada ¿No? Oye Esto está bien empapado De este tema Está bien Pues hermano Uno tiene que estar Así empapado No como otros Que estudian Que tienen sus títulos Y no saben nada ¿Y por qué la miras Aquí? A mi chaleño No mi amigo Mi nombre Es el productor de la radio Mira que te está dando hospedaje Es mi productor hermano Oye tú sabes Que el actor cómico Este ¿Cómo se llama? Rodolfo Carrión ¿Tú sabes quién es Rodolfo Carrión? ¿No? Belpudini Belpudini Pues ya Oye Así entornado De emergencia De vio Que sufrió una Descompensación Y tuvo que ser trasladado Por su hermana Al hospital El mongrudo De San Miguel Ah No sabía eso De verdad No sabía Y él dice No te lo puedo creer Cuando llegó al hospital Los doctores le dijeron Este Señor Ferpudini Usted está en el hospital Y él dijo ¿Qué dijo? No te lo puedo creer No ¿Sabes lo que dijo? ¿Qué dijo? No me mientas Eso dijo Lo cierto es que Se desvaneció Se descompañó No Se sufrió una descompensación Una deshidratación Y su hermana Lo llevó al hospital En la madrugada De emergencia No Los médicos Se han detectado Que tiene una infección Renal Ay caramba Y le han dicho Que tiene que estar hospitalizado Por una semana Hermano Así está la situación Para que se recupere Claro Está delicado Está descompensado Decaído Pero es que Tú sabes que él es el nuevo Produtor del girón Del humor Ah sí 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 Ese programa que ha salido el sábado Me contaste O ha hecho bajo rating Sí 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 Bajo rating No ha hecho reír a nadie Puede ser que no dure Puede ser que no dure Vamos a ver qué pasa pues Así es Así es Bien Bien Nos vamos a la pausa musical Y te parece Sí ¿Te vas a la pausa? Sí Vete 1143 Esto es satélite Con humor Buena Ya estamos en la parte final Del programa Espero que le estén disfrutando Los personajes Los invitados Que tenemos El día de hoy Miércoles 19 de abril Así que se viene Un feriado largo Se viene un feriado largo Mi querido Héctor O sea 28 No vienes a trabajar Vienes 28 Porque es que estás bailando Con las amas de casa Porque tú pones una música Un bolero La señora bailamos ¿Tú qué es el señor Tiene el tiempo Para bailar hermano? Estás preparando el desayuno Para que se vean Ah Vuelve a decir hermano Las cosas claras No, no Pero son de sí Pues señora Bailamos un bolerito Matancero Pues cómo nos va a provocar Bailar No vienes a bailar No vienes a hacer locución Hermano Bueno Pero tengo que agradecer A las amas de casa Que son mis fieles oyentes Señoras de la mañana Escuchando los boleros Los recuerdos inolvidables Y esta música Del recuerdo Se va dando De generación en generación Y es por ello Que muchos recuerdos Camilo Roberto Todos son Bienvenidos A los jóvenes Que están escuchando También el programa Desde muy temprano Eso Eso vale Bien Melcochita Bueno Quiero decir A nuestros amigos De restaurante La cabaña Hermanos Se come un rico ceviche Sí Tudos Trio Marinos Jalea Pariguelas Pariguelas Su arroz Con marisco Hermano Con su chicha De jora Ay Y si está de cumpleaños Te dan tu regalo A porro No vayan No vayan Melcocha Ya se acerca el día de la madre Tú tienes un tema Creo que Ándate No quiero cantar Toda la mañana Cuando ponen mi tema Madre Madre Señor te bendiga Madre Pero ya has hablado Con Daniel Fernando Todavía ¿Ah? Ya has hablado Que tú no puedes poner Mi música hermano Para eso te invito Tu ceviche No 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 Un beso Este Ya Pero ya no falta nada Para el día de la madre Ya El próximo mes Este Seguro que va a estar programado Así que No te preocupes Está como esa señora Que va Este El doctor 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 Disculpe ¿Qué me dijo Gemini Solibra? Cáncer Señora Dicho que tiene cáncer Ese chiste es cruel Ah Melcocha Ay Más cruel es cuando No pone mi música Madre Madre Dios te bendiga Madre Eso Es más cruel Más porque Ahí trabajo Aquí en la radio Y no pone mi Yo sé que soy el sonero hermano El bravo El bravo A mí me conoce La Cruz Me conoce Todos los bravos Tito Puente Tito Puente Todo me conoce Oscar de León Todos hermano Salserín Cosas de esa Basura de música hermano Ya no te molestes Melcocha Hoy dice que estaban conversando Dos jubilados De 80 años Ya Y le dice Oye Héctor Estoy mal hermano Cada mañana a las 7 Voy al baño Y qué de mal en eso Es que yo me levanto a las 8 Qué buena Bueno vamos a No sé si hay tiempo Para el doctor Angulo Don Pedrito No sé quién está Tú que quieres que te revise El doctor Angulo El que te revise El contrato que tiene Con la radio Vamos a ver Doctor Angulo Qué tal Buenos días Cómo estás Qué gusto de verlo Calla loca Cómo va la venta de su libro Calla loca La gata profunda Ah La gata profunda Y el otro Te amo pero no te soporto Cómo va la venta de sus 3 libros Como pan caliente Como pan caliente Todo Todo está bien Ya Ya ¿Verdad que está haciendo Una promoción Donde está vendiendo Los 3 libros juntos A un precio más cómodo A un precio de promoción Así es Por favor Las personas que estén Adquirir mis libros Pueden acercarse A la casa de Héctor A partir de la medianoche Ahí los están atendiendo Con mucho cariño Las tóxicas Los tóxicos Y a los en van Nada menos que a la naval ¿No? Calle Orión 118 Primero piso Sí Donde dice se vende Donde dice casa se vende Como para mirar la casa Sí Ajá Sí Calla loca Bueno cada vez Las personas El distrito O tu barrio Se pone peligroso Te enamoras Y no sabes De quién te enamoras ¿No? Claro A veces Como la chica Por ejemplo esta Que fue quemada En la plaza 2 de mayo ¿No? Se vuelven ¿Cómo se llama? Esa persona Que te sigue Te persigue Te acosa ¿Verdad? Esa persona Que a pesar Que le dices Que no Que ella no quiere nada Se obsesionan Son enfermos Pero no se toman También ¿Sabes qué? No se toman tiempo Las parejas De conocer A la otra persona Son amores Psicópatas Héctor Creemos que un psicópata Que esa Mira Mucha gente cree Que un psicópata Es aquel Que delinque Pero muchas veces Nos vinculamos En el amor U otro espacio Con personas Que no tienen Capacidad de amar Viven Viven De la energía Del dinero Y sueños De nosotros Mismos Uno queda Destruido Y con un profundo Sentimiento De abandono Y pérdida De dignidad Nunca más Volveré a someterme O acceder Sumisamente Ante nadie Cualquier hombre O mujer Que me lleve A un estado De sumisión No merece Mi afecto Ni menos Ser dueño De mi corazón Y de mi alma Porque a veces Te entregas En cuerpo Y alma Sin conocer A esa persona Que te manipula Por eso Nunca te debes Dejar Someter Ante un hombre O una mujer Después te arrepientes Y después dices Nunca más Volveré a tolerar Comentarios Críticos Mordaces O cínicos Que puedan herirme En torno A mi aspecto físico Me da mi cuerpo Mi peso Mi profesión O cualquier otro tipo De inseguridades Que pudiera Tener A veces la gente Se acompleja Vive tu vida Vive como es Si te gusta estar Con el pelo largo Déjate crecer el pelo Héctor Si te gusta vestir Con falda Camina con falda Héctor No importa Lo que diga la gente Tú eres así Libre como eres Como a ti te gusta Estoy hablando De las faldas Escocesas Por si acaso Porque tú tienes Familia en Escocia En Suiza En Suecia Entonces Tú me hablas Me has platicado Doctor yo quisiera Ponerme esa falda Porque me siento libre Me ventila todo Pero tienes que Ponerte unos calzoncillos Más largos Si no se ven feos Claro En otros países Aquí al ladito Nomás En Brasil Por ejemplo No se vive De crítica Que esa gorda Como se pone No Solamente pasa Aquí en el Perú Todavía Hay esa mente Cerrada Esa mente Enferma Todavía no se aceptan Como eres O como son Porque las mujeres Son medias extrañas Son locas Son locas Esas mujeres ¿Has visto? Se ponen Otra uña Sobre su uña Son enfermas No se conforman Si ya tienen uña ¿Para qué se colocan Otras uñas Sobre sus uñas? Las cejas que tienen Se las pelan Para pintarse Otras cejas ¿Para qué lo hacen Si ya tienen cejas? Son enfermas ¿No? Esas que tienen El pelo negro ¿Por qué se pintan De rubio? Las que son rubias Se pintan De negro Porque son Enfermas Locas Deja pues Hay gustos Y gustos También Deja Deja que Así son Las mujeres Buscan Sentirse mejor Viéndose en el espejo Las que son rubias Quieren ser negras Sí Sí Seguro Las negras Quieren ser rubias ¿No? Claro Las bajitas Quieren ser Altas Se ponen unos tacones Luego le das oroche Las alturas Las maredas Las que son altas Se sienten incómodas Se paltean Quisiera ser bajitas ¿No? Porque le dicen Robafocos ¿Cómo está el clima Por arriba? ¿Qué? Todo Las comienzan a fregar ¿No? Sí ¿Qué más tenemos Esto por ejemplo? ¿No? Las que son lacias Quieren ser crepas Sí Las que sí Quieren ser crepas Se la sean No están conformes Nunca están conformes Con nada Sí pues ¿Verdad? Sí o no Tienen razón Tienen razón ¿No? Las que son gorditas Se succionan Toda la grasa ¿No? ¿Cómo se llama esto? Liposucción Liposucción ¿Verdad? Sí Algunas que están Algunas gorditas Que están Más apretadas Que calzón Que calzón de gordas ¿No? Algunas Claro Por eso Hay que fajarse Hay que fajarse Bueno Hay que hacer ejercicios También Héctor ¿Verdad? Sí pues Salir a trotar ¿No? Salir a correr ¿No? Salir a respirar A propósito Quería hacer un cherry No un cherry Sino una recomendación Un consejo Para la gente Que no Que tiene su bicicleta Y no la usa Que está rinconada Y que por ahí A lo mejor Falta cambiarle Algún repuesto Para que esté activa Entonces En el En la galería Santa Rosa En la parte Donde Aquí del Distrito de Betanilla Sí Estamos hablando De la esquina Del local de renta De la municipalidad Ahí hay un lugar Donde venden los repuestos Hagan que su bicicleta Esté en óptimas condiciones Y hagan deporte ¿A ti te gusta la bicicleta? La bicicleta Sí Manejo bicicleta Pero ¿Por qué no le pones El asiento? Por eso te veo feliz Enfermo Anda Compren el asiento A tu bicicleta Doctor Angulo No hay tiempo para más Tenemos que despedirnos Ok Sí Ya nos vamos Es un gusto Calla loca ¿Cómo se llama? Garganta profunda Y el otro Te amo Pero no te soporto Muy bien Esos son los tres libros Que vende el doctor Tomás Angulo Bien Nos tenemos que despedir Hasta aquí La edición de hoy Miércoles 19 de abril De Satélite con Humor Estuvieron con ustedes Erick Berridos Y Héctor Sobrino Ajá Mañana estamos retornando A la misma hora 10 en punto de la mañana Por Satélite Arrasando con toda ¿Cómo se llama? A la misma sea A la misma de la mañana A la misma sea Y Y ¡Gracias!